Buen día a todos, vamos a dar inicio a la reunión de prensa de la campaña Mucha Saludable de parte de la Santa Cruz Azul y Clubes por Emilia. Como primer punto, intervención del señor Christopher Padminac, gerente de marketing del Club Sport Emilia. Muchas gracias Michael, buenos días a todos, bienvenidos al estadio. Le quiero dar la bienvenida a nuestro sponsor, Farmacia Cruz Azul. El día de hoy tenemos un mensaje muy importante, una campaña muy potente que comunicar. Viene con un mensaje positivo no solo para Emeléx, sino para la hinchada, para toda la familia emeléxista, que refuerza bastante un mensaje que venimos muchos años diciendo, que queremos que vengan acá al estadio en familia, que disfruten del estadio, disfruten de la experiencia. Y el día de hoy nos acompañan acá y queremos dar más fuerza a este mensaje juntos, acompañado también de nuestros jugadores aquí, que han venido, que somos los más interesados en que haya paz en el estadio. Como siguiente punto, declaraciones del gerente de mercadeo de farmacias del Grupo de IFARE, el señor Víctor Chong. Hola, muy buenos días con todos. Christopher, muchísimas gracias por invitarnos. Estimados miembros de la prensa, muchísimas gracias por estar aquí, señores jugadores invitados. Para nosotros es un honor que nos apoyen en esta gran campaña que nosotros tenemos, que es a favor de la salud, del deporte y de la familia. Hoy tengo la oportunidad de presentarles a ustedes, a través de un video, cómo va a hacer la temática de la campaña, y luego Alexandra Villavicencio, quien es la jefa de marca de Farmacias Cruz Azul, va a hacer una breve presentación de cómo va a funcionar la misma. Así que muchísimas gracias. Por favor, el video. Regálenos dos minutos. Tres. Regálenos dos minutos. Regálenos dos minutos. Bueno, buenos días con todos. Farmacias Cruz Azul, como portavoz de la salud, pues el día de hoy lanza junto a Emelet la campaña Hinchas Saludables. Esta campaña, como les mencionábamos, busca promover la salud en el deporte, que todos podamos vivir un fútbol en paz. La campaña Hinchas Saludables busca ese aporte y junto con Emelet, a quienes les agradecemos participar de esta campaña. Ellos nos han asignado espacios dentro del estadio para que cuando vengan las personas puedan tener estos mensajes positivos y podamos vivir esta fiesta del fútbol pacíficamente. Los invitamos también a que puedan seguir nuestras redes sociales. Ahí podemos encontrar cada vez que haya un partido este refuerzo del mensaje, justamente como Farmacias Cruz Azul, que lo vamos a estar haciendo constantemente. Agradecemos especialmente también aquí la presencia de nuestros representantes deportivos. Está María Paz Maldonado, está Isabel Mestanza, también está Nicolás Rivera, quienes participan de la mano activamente impulsando cada día esta campaña. Su aporte definitivamente es invaluable porque esto nos permite poder llegar a las personas y poder darle más fuerza a estos mensajes positivos. A la final lo que queremos siempre es cuidar la salud de nuestros clientes como Farmacias Cruz Azul y esta campaña también aporta en la salud mental, ya que cuidamos la parte emocional de todos los hinchas para que puedan disfrutar esta fiesta del fútbol pacíficamente. Bueno, como Farmacias Cruz Azul nos hacemos presentes en el deporte para poder apoyar esta iniciativa. Y nuevamente gracias a todos los representantes de MLE, Christopher que está aquí presente con los jugadores, que también han sido parte de la generación del contenido y todo el cuerpo técnico que los acompaña. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. 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 A continuación vamos a ir con la ronda de preguntas. Primera pregunta, Eduardo Vargas, Radio Elite. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ejecutivos de Cruz Azul acá. Justamente este tipo de eventos involucra a la parte también deportiva, pero también a la parte social. Real, vivimos en un estado en donde también hay algunos hechos violentos en nuestro país, pero busca un poco profundizar esa comparación entre el club, ese MLE y obviamente también la parte de los hinchas. ¿Qué es lo que buscan en este objetivo principal? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, Farmacias Cruz Azul, como lo mencionaba, siempre está presente en el cuidado de la salud de nuestros clientes. Es, vivimos una época complicada, sin embargo, nosotros siempre estamos pensando en acciones como estas, como un hincho saludable, que aporta en la salud y también en la seguridad, porque al poder generar estos espacios sanos, al aportar para evitar la violencia, pues también le damos seguridad a las personas que visitan el estadio. Justamente lo que queremos es promover que se viva el fútbol en familia. Entonces, aportando a la campaña que tiene MLE al capo en familia, eso es lo que buscamos, que las familias puedan venir seguras al estadio considerando que no existe esta violencia. Y por eso, como marca, estamos promoviendo todo el contenido que sea necesario y aportando de la mejor manera para que esto pueda hacerse realidad. Y pues contamos, obviamente, con el apoyo de todos, porque eso es un trabajo en equipo, ¿no? Por eso los invitamos también para que escuchen la campaña, la puedan amplificar y pues darle el apoyo que requiera. Siguiente pregunta, Javier Ruiz, Radio Súper. ¿Cómo le va? Para don Víctor. Hablando precisamente de esta campaña, ¿qué debe caracterizar a un hinchas saludable en esta oportunidad para formar parte de esta campaña que está iniciando el programa? Hola, ¿cómo estás? Realmente lo que buscamos es que el perfil de este hinchas saludable venga justamente a disfrutar de cada partido, de cada evento que el club organiza, que vengan en familia y que vengan a ver el fútbol de una manera pasiva, pacífica, perdón, y que puedan disfrutar con ellos, con sus familiares. Ese es el perfil que buscamos. Y para que ellos la campaña se encarga justamente, como lo dijo Alexandra, de tener mensajes durante todo el estadio y puedan ver justamente esos mensajes y concientirse de lo importante de que es vivir una fiesta dentro de un estadio. Ese es el perfil que tratamos de construir con esta campaña. Siguiente pregunta. Douglas Farabona, Más Deportes. Gracias. Más y por lo que usamos, un saludo para todos los efectivos de Crona Azul. Bueno, ¿de qué manera vamos a dedicar el IMELEX en el momento que estamos viviendo en torno a esta campaña de Crona Azul, el tema de hoy? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros creemos que el Capuel se llene, nosotros queremos que sea una fiesta, queremos que sea seguido al deporte, queremos que vengan en familia. Yo creo que el apoyo de un socio tan importante como es Cruz Azul manda el mensaje correcto a toda nuestra hinchada y a todas las personas que nos siguen y que vienen acá de que el Capuel es un lugar seguro donde van a disfrutar en tranquilidad y en paz la fiesta del fútbol y gritar los goles en el EMELEX. ¿Listo? Como siguiente punto, vamos a bajar todos, por favor, para la foto oficial y también para el sorteo de una camiseta de una ciudad y una vista para los asistentes que se presentan en estos momentos. Sí, nos bajemos a la cancha, por favor. Gracias.